Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de la gama de NUX que está basada en la flor de jazmín. ¿Cuándo usaríamos esta gama de productos? Pues esta gama de productos está recomendada a partir de los 25 años hasta los 39, porque nos ayuda a eliminar esos primeros signos de fatiga y esos primeros signos de la edad. Por ello NUX ha sacado este complejo que está basado en antioxidantes que lo que nos hacen es que nos dan ese rejuvenecimiento, esa tersura, esa luminosidad que la piel cansada necesita. Os voy a decir tres tips que me parecen muy importantes para ayudaros en vuestra rutina de belleza. Uno, desmaquillarnos siempre antes de ir a acostar. Dos, usar protección solar. Y tres, usar los productos adecuados para vuestro tipo de piel. Empezamos a contaros los productos que contiene este ritual de belleza. Y para ello vamos a empezar con la fase inicial que sería el concentrado reparador energizante. Este concentrado lo usaríamos mañana y noche como primer paso de nuestro ritual. Previamente estamos desmaquilladas y con la cara limpia, muy importante. Entonces, como es una textura bastante ligerita, es como si fuese un serum. Entonces lo aplicamos en los dedos y se aplica por el rostro siempre con los deditos mediante ligeros toques para así preparar la piel al siguiente tratamiento. Este concentrado nos deja la piel fresca y también descansada. Contiene ácido hialurónico, la flor de jazmín y vitamina C. Es también muy muy importante porque contiene el 97,9% de ingredientes de origen natural. Luego también preguntáis mucho si es comedogénico. Pues este producto no lo es y lo puedo usar todo tipo de pieles. El siguiente paso lo separaríamos según el tipo de piel. Es decir, tenemos un gel crema para piel normal mixta y tenemos una crema sedosa para la piel normal seca. Entonces diferenciaríamos según como sea nuestro tipo de piel. Tienen un efecto mate. Ambos contienen la flor de jazmín, además de ácido hialurónico. Nos deja la piel fresca y luminosa y nos ayuda a combatir los primeros signos de la edad. Lo aplicaríamos mañana y noche sobre rostro, cuello y escote. Bueno, como todo tratamiento sabemos que tenemos un contorno de ojos. Entre sus ingredientes destaca la flor de jazmín y también contiene cafeína vegetal. Su textura en gel crema hace que se reparta bastante fácil. Entonces aplicaríamos una pequeña cantidad en los deditos y mediante suaves toquecitos repartiríamos desde el interior hasta el exterior. También se puede usar en los párpados. Y por último tenemos un bálsamo aceite reparador de noche. Este bálsamo contiene flor de jazmín a la vez que también contiene aceite de macadamia, que lo que nos hace es que nos hidrata en profundidad y nos aporta esa suavidad. Entonces lo aplicaríamos por la noche en todo tipo de pieles. Es importante recordar que el ácido hialurónico que contiene es de origen natural. Si queréis saber cualquier cosita acerca de los productos estoy probándolos y os puedo dar mi feedback o mi opinión personal porque los he probado el de gel crema, el de piel seca no porque mi piel es mixta. Entonces si queréis saber cualquier cosita ya sabéis que podéis preguntarme. Y recordaros que os suscribáis a nuestro canal y darle a la campanita para estar atentos de todos nuestros vídeos. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!